a las barreras, pero aún así había dejado a una hija de villana fuera y no iba a consentirlo. Decidí enviar una invitación al reino del que nadie se atreve a hablar. A aquel que se esconde bajo la superficie. El país de las maravillas, un oscuro mundo de misterio y magia. Y su soberano, la reina de corazones, bueno, tiene fama de ser muy despiadada. Los objetos del país de las maravillas, ¿tenéis un minuto para cumplir con el toque de queda de su majestad o habrá consecuencias? ¿Qué consecuencias? Que te corten la cabeza. Solo hay una persona que se atreve a oponerse a las órdenes de la reina. Y esa persona es su propia hija, la princesa Rey. Los guardias podrían haberte arrastrado al calabozo. ¿En qué estabas pensando? En que el retrato de mi madre necesitaba un retocito. Estoy muy preocupado por ti, Rey. Pues acostúmbrate. Si sigues así, no siempre estaré ahí para salvarte, ¿lo sabes? Sombrerero, sabes que no puedes salvarme. Soy una prisionera en el país de las maravillas, una causa perdida. Tú no eres una causa perdida. Como tú, tutor, mi deber es prepararte para tu futuro. Y como amigo, quiero que tengas uno. ¿Qué futuro, Maddox? Tengo la madre más controladora que existe en el mundo. Nunca me dejará salir del país de las maravillas. Sé que no ha sido fácil criarse con una madre que es tan... tan... Pero ella no siempre fue así. Es verdad. Todos somos producto de nuestro pasado y el de tu madre fue desafortunado. Ella solo quiere que yo sea otra reina malvada como ella. Y yo no quiero ser reina. Solo... quiero estar al mando de mi propia vida.